Música ...y también nuestra profesora Carolina Cabrino ¿Qué hace mi hermano Salid? ...y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión porque además me ha agradecido a nosotros en la casa de mi vida sobre cualquier profesora de muchos de nosotros y como madre pues quería decir lo que supone para nosotros pues teneros como hijos nosotros hemos pasado de ser esos padres maravillosos que cuando teníais 3 años, 5 años, 6 años, 8 los queríais muchísimo a ser esos pasajes papá de la amistad, papá no me pregunte, papá y entonces tenemos que vivir con eso todos los días hemos pasado de acompañaros, de acordear al azar o de recibir vuestros besos a recibir vuestros empujones entonces los padres os acompañamos en vuestro camino y como decía un juez muy inteligente no somos vuestros amigos somos las personas que os acompañan en el duro camino de la vida son las personas que siempre estarán con vosotros en todos los momentos de vuestra vida en los buenos, en los malos, en los difíciles y en los más difíciles y siempre podréis contar con nosotros entonces si muchas veces resultamos pesados, desagradables y de pronto os vais de viaje cuando ibais al colegio cuando os dejamos las primeras veces salir dios mío, vais al parque de la música solo y entonces cogíamos el coche y dábamos vueltas a ver por donde andabais con un corazón en la boca y cambiaste y ahora sois personitas mayores hombres y mujeres y de pronto ya os vais de viaje y entonces os llamábamos preguntábamos ¿qué tal? ¿cómo va todo? nada bien todo bien pero la familia bien pero nada entonces habéis pasado de contaros de contaros en vuestra vida a tener vuestra vida propia y queréis ser personas independientes y maduras pensar que lo sabéis todos y ninguno lo sabemos todos en la vida pero siempre podéis contar con vosotros entonces yo quiero recordaros que aunque no somos vuestros amigos siempre, siempre estaremos con vosotros en todos los días y bueno, como también soy profesora de Líptaca pues estuve pensando que cuando yo viera este discurso además de explicaros lo que para nosotros es el padre y madre quería hacer algo distinto entonces he pensado en hacer algo distinto necesito a mis dos validantes que me van a ayudar en esto porque como soy profesor también los mensajes que damos a nuestros hijos a nuestros alumnos nunca se quedan del todo si no se repiten y se llama a vuestra universidad y eso es lo que también voy a proponer ahora también en el grupo de la universidad ¡Gracias! ¡Aplausos! Así que la música, por favor. ¿Qué hace que gusta los que quieren lo pueden conseguir? Así que no olvides la avenida y salga a luchar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Gracias.